¡Suscríbete al canal! Vos vas a una torre, en un departamento viven cuatro, en otro viven ocho, en otro viven uno. ¿Cómo contás? ¿Qué estimado hacés? Y si hacés un estimado, ponés 48 millones. No me hagas el 732,24. Yo quiero saber el censo de verdad. ¿Cuántos somos? Que no lo van a dar nunca, ¿eh? Falpego este censo. No es censo, es descenso. Hoy me dijo Emilce Bon Giovanni, mi locutora de la radio, me dice, hablamos, uno sueña, viste, de Alaska, de la última montaña de Alaska somos. Soñamos y hablábamos de Mónaco, de Monte Carlo, ¿no? Y entonces el Bebo Granado me dice, no, Bebo no dijo eso. Dijo Emilce, un día si cambia el gobierno y si hacemos las cosas bien, nosotros también podemos ser como... No, le digo, olvidate, olvidémonos. Y entonces les traigo esto que conté hoy que me pareció lúcido. Cuando vos vas por la Avenida de Mayo y ves las columnas de mármol trabajadas de los chateaux y lo que fueron el Palacio Ete, el Palacio Aquello, inclusive en la misma Recova, cuando ves el Palacio Dubó y más, todo. Vos decís, ¿cómo aparece? A ver, ¿quién hace esta construcción? ¿Cómo pasaron los camiones con el mármol en medio de los piquetes? Es que no había piquetes. Y hay que decir las cosas como son. Hay una realidad que es... Lo que quiero explicarles, a ver si me entienden, este país, hasta el año 45, era un país pujante a nivel Europa. A nivel Europa, el gaucho de campo tenía la bombacha bataraza y el pañuelito para ir a bailar el fin de semana, pero laburaba en la semana. Vos decís, lo explotaban. Yo no le veía cara de muy explotado. Ahora sí. Los Sanchorena, los Menéndez-Betti, los Alza-Gonzué, eran los dueños de los campos y exportaban. Eran los dueños de esas mansiones. Y bien ganadas. Eran la familia Patricia que hicieron la Argentina. Como los Kennedy en Estados Unidos. ¿Entendés? Y en el 45 aparece el populacherismo, porque el populismo es otra cosa. Y se nos puede decir que estos tipos tengan campos. Hay que sacárselo. ¿Para qué? Al pedo, pero hay que sacárselo. Y estas casas hay que tomárselas al pedo. Y hay que fundirlos. Y estos palacios van a meter el culo. Y lo que era bello, y podía haber sido hoy un país a nivel Roma, mejor España, la avenida de mayo podía haber sido la Gran Vía, se transformó en una grasada llena de piqueteros, bomba de estruendo, trompada, palazo, policía. Lo que hubiera sido un país bellísimo, recoleta. Y tengo algunos lugares emblemáticos, ¿no? Puerto Madero es la recoleta de los políticos garca. Porque cuando te vas a vivir a la recoleta como Cristina, tenés a los vecinos que te odian. Entonces Puerto Madero, más o menos, están todos y se justifican. Y viste que nadie es dueño de la propiedad, son todas prestadas. Bueno. Entonces yo hoy decía que no pensemos que con el presidente nuevo que venga vamos a hacer un país como Estados Unidos, como Mónaco. Ya lo tuvimos. Es más, cuando nosotros lo teníamos, ellos no lo tenían. Ahora que ellos lo tienen, no lo tenemos nosotros. Porque nosotros hacemos la rosca con la tuerca a la inversa. Hoy lo veía Alberto, habla para 5.000 tipos, que le dan los cajitos rojos, amarillos, verdes. Sigue la misma pelotudez demagógica y berreta de siempre. y decía, ¿cuántos años hace 20 que vemos la misma película? Entonces se me cruzó Cristina, la socia. Entonces se me cruzó Cristina con los planes jefas y jefes y el plan hijos, ¿no? Entonces decía, claro, cuando dijo Diana Conte y Cristina Forever, ya estaban planeando, anda y tenés hijos, que yo te doy un bono por hijo, te doy un plan por hijo. Y yo en 20 años me aseguro la reelección indefinida porque en 20 años tengo 20 generaciones de pibes que van a votar porque no piensan, porque no van al colegio, porque no comieron, porque están como el orto y ahora no me lo podés negar porque los pibes no comen, no están censados, están como el orto. Y cuando hablaban de los derechos humanos que ahora se les acabó el curro y empezaron a hablar de los derechos de los bisexuales, trisexuales, toda esta payasada de la X, no X, que hambre o no hambre. Entonces tienen 56.000 X, pero ¿cuánto hambre tienen? Y hablan de los derechos humanos que se le terminaron y digo, el derecho humano es que el chico se levante y no pise un piso de tierra, que el chico pueda evolucionar, que tenga educación, que tenga estudio, que tenga mérito, que el día de mañana entre a la facultad y pueda dar bien el ingreso, no como ahora que no tiene ni idea, porque con 19 materias pasan igual. Esa es mi idea, no sé yo, se me ocurrió. Que los derechos humanos son los derechos de estos pibes que ahora están en todas las villas cagándose de frío. Viene el invierno, no tienen gas, no tienen comida, no tienen una mierda. Acá los vemos en el canal, en la puerta, todo enroscado, una frazada. Esos son los derechos humanos que usted se olvidó, señora. Pero no importa. Andá, andá, pariste 20, así de tu casa ya saco 20 votos. Pero usted no se preocupó por darles de comer, usted crió votos. Usted hizo un almacenado de pobres. Pobres que por un bono la sigan a usted y al otro. Lo que pasa es que al otro se le acabó la guita y mete 5.000. A usted todavía le queda la negra y puede pagar un par de fiestas más con 200.000. No sé si me entiende, Cristina, Alberto. El que no tiene guita mete la realidad. 5.000 llevados a la fuerza. Hoy me contaban en la radio que bajaban, daban el presente, se tomaban el bono y se iban a la casa. Porque nadie quiere hacer esas payasadas más. Porque nadie se va a cagar de frío por un bono. Por eso, ese congreso que vemos tan bello y tuvimos, Montecarlo. Tuvimos Europa toda. España, Francia, Inglaterra. Lo que pasa es que en el año 45 se terminó y rompieron todo y destruyeron todo porque no vinieron a cambiar. El peronismo habló claramente. No vino a cambiar, vino a destruir lo que estaba hecho. Porque esa es la costumbre y la retórica peronista y kirchnerista. Llego y rompo lo que hizo el otro, así yo construyo y me aplauden. Pero no construyen nada porque ya no tienen más plata. Por eso, cuando usted viaja a Europa y ve todos esos lugares y la gente fina, linda, desayunando en algún lugar y tomando café, riéndose. Mire, nosotros teníamos una biela que estuvo cerrada un año y medio y casi se funde por la cuarentena. locales divinos, espléndidos. Claro, pero tiene razón. Eso es para los ricachones para ustedes. Pero no, no, ustedes critican a los que tienen plata pero no tienen la fórmula para hacerle tener plata a los que no tienen. Porque en este país con los corruptos que nos gobiernan, los únicos ricos que hay son los que robaron y están en el gobierno. Por eso digo, no añore Monte Carlo, Mónaco, España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Lo tuvimos y en 45 lo tiramos a la basura.